107 son los casos de COVID-19 que actualmente están activos en Barranca Bermeja. Por eso el Secretario de Salud Distrital, Harold Durán, hace el llamado a la comunidad para que mantenga los protocolos de autocuidado. El uso de tapabocas sigue siendo obligatorio en espacios cerrados. Desde la Secretaría de Salud del Distrito de Barranca Bermeja, en cabeza del señor alcalde Alfonso Eljas, queremos comentarle a toda la comunidad del Distrito Especial de Barranca Bermeja que la pandemia por COVID-19 continúa. Por eso desde la Secretaría de Salud continuaremos velando por los protocolos de bioseguridad normalmente aplicados, el uso de tapabocas obligatorio en espacios cerrados, el lavado de manos, el distanciamiento social obligatorio y ante todo, toda persona que tenga síntomas respiratorios debe realizarse una prueba para determinar si está contagiado o no de COVID-19. El funcionario enfatizó que aunque se haya acabado la emergencia sanitaria en Colombia, aún continúa la pandemia por el COVID-19. Es importante aclarar que la emergencia sanitaria es un trámite administrativo que finalizó el pasado 30 de junio, pero la pandemia sigue. Por eso los invitamos a todos a que nos vacunemos, a que apliquemos las dosis de refuerzo establecidas, a que llevemos a nuestros niños, niñas y adolescentes a los diferentes puntos de vacunación y les actualicemos sus esquemas de vacunación tanto regular como el de COVID-19. Cuidarnos está en manos de todos. Desde la Secretaría de Salud Distrital, se espera que quienes no han completado sus esquemas de vacunación lo hagan y continúen cuidándose del virus del COVID-19.